Pues Bela está basada en la idea de que hoy en día no hay conectividad directa entre América Latina y Europa. Sin embargo, hay gran cantidad de investigación que está involucrando a investigadores tanto en América Latina como en Europa, sobre todo la astronomía, la física de altas energías, etc. Y entonces hay un plan de construir un cable submarino directo que llegará desde Portugal a Brasil. Y entonces hemos estado trabajando entre Reclara, Géon y varias redes nacionales de las dos regiones para conseguir espectrum en ese cable durante la vida del cable para poder proporcionar la capacidad necesitada entre las dos regiones para este periodo de 25 años. Pero eso no es suficiente, por supuesto, porque no es cuestión simplemente de conectividad intercontinental, sino también de la conectividad en América Latina. Y entonces Reclara, la red regional de América Latina, está llevando a cabo un proyecto para desplegar también una red aún más avanzada de la que existe hoy en día para que la conectividad entre las instituciones regiones en Europa y América Latina sea equitativa y que todos los datos que se necesitan transferir entre las dos regiones van a pasar sin problemas. Pues yo creo que en primer lugar es el hecho de que además de conseguir esa conectividad, Géon reclara las redes nacionales de Italia, Portugal, España, Francia, Colombia, Brasil, Chile, etc. Estamos trabajando todos juntos para conseguir este objetivo y esto hace que las relaciones entre las dos regiones sean aún más estrechas. Hay trabajo que se está haciendo para fortalecer los conocimientos dentro de América Latina de cómo desplegar esas redes de altas velocidades ópticas y también para informar a los investigadores de aquí en América Latina sobre todo de lo que son las posibilidades. BELA es una parte. La relación entre las dos regiones va mucho más allá de BELA. BELA no es lo único que estamos haciendo. Las redes académicas no solo proporcionan conectividad. Es necesario proporcionar otros servicios que permitan que la colaboración sea la mejor posible. Por ejemplo, tenemos el servicio Eduroom que permite que vas de una institución a otra y conectarte con los credenciales de tu universidad. Hay federaciones de identidad que te permiten acceder a servicios que están proporcionados en otras instituciones en otras partes del mundo. Hay servicios de seguridad. Hay servicios de plataformas de colaboración. Hay servicios en nubes. Y todo esto va con la conectividad para que la experiencia del investigador, del académico sea lo mejor posible. Entonces, entre nuestras dos comunidades estamos trabajando para compartir estos servicios, para compartir experiencias, para mejorar los conocimientos de los servicios en las redes para que la experiencia a largo plazo del investigador sea siempre mejor. Hoy, por ejemplo, hemos estado hablando entre Europa y todas las redes académicas presentes en TICAL, de América Latina y con Reclara, de las experiencias de nubes que tenemos en Europa y de cómo podemos ayudar trabajar y trabajar juntos entre todos para que los servicios, las posibilidades de servicios en nubes se puedan aumentar en América Latina también. Así que hemos estado viendo lo que podemos hacer en los meses que vienen para mejorar esto en América Latina. Mañana, en una de las plenarias, vamos a anunciar un nuevo programa que estamos montando entre Géant y Reclara para incentivar a los usuarios a pensar en lo que están haciendo, lo que es que podrían hacer mejor y cómo las redes académicas de América Latina y Europa pueden ayudar en esto. Será un concurso en que presentan sus proyectos y sus necesidades y las redes académicas vamos a mirar estas propuestas para encontrarlos donde vamos a poder ayudar a mejorar sus colaboraciones en los meses que vienen. Se llama Enlighten Your Research, ilumine su investigación y es algo que va a pasar a tener lugar durante los próximos 12-14 meses. y